Ay amigos, amigos, ¿qué creen que me pasó? Estoy súper enojada porque estaba yo pintando esta hermosa, bueno preparándola con el pegamento que les pongo así para poder darle la primera base para poder pintarla y proceder a hacer la alebrije. Y se me ocurrió la genial idea, ¿verdad? Porque esta pequeña tenía una alita rota, como pueden observar, pero yo dije, bueno, pues la voy a pegar como siempre, como todas las pego con esta y a la hora de colocarla en la ranura, ¡qué se hizo más grande! Estoy tan enojada, estoy tan frustrada porque no puede ser que me esté pasando esto a mí, ahora vamos a tener que componerla. Así es como queda esta preciosura, ya la parché, le puse, obviamente que ya no le puse cola loca y le puse un pedacito de papel higiénico y resistol y ahora esperará que seque para poder pintarla. Ahí está, hicimos lo que pudimos y remendamos el daño.